Música Al fin, bo, me estaba quedando sin leña. Dos horas. Música Bueno, por lo menos te sacan provecho el pozo este, ¿no? Es un pozo, sí. Pero, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Por qué no vive nadie acá? El peligro verdadero acá es la cantera. Es que son traicioneras las canteras. ¿Qué es esto? Es una flora de puta. ¿Te vas a tranquilizar? ¿Te vas a tranquilizar? Te vas a tranquilizar, puta, te vas a matar. ¿Qué chifas una puta? ¿Qué chifas? ¿Qué chifas? ¿Qué chifas? ¡Suscríbete!